hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de story of season y bueno vamos a continuar a ver continuamos y bueno vamos a ir al gremio porque lo último que jugué me dijeron que tenía que ir ahí para desbloquearlo de street pass con que supongo que ya estaré cerquita de desbloquear también en el online y poder jugar con vosotros entonces bueno venga vamos para allá también es bloqueado nuevas tierras para poder cosechar y demás y vamos a ver esto carta de gusto tenemos un montón e anita soy gusto el duendecillo del bosque hemos sido camaradas desde el mismo instante en el que nos conocimos aunque puede que no te hayas dado cuenta me ha encantado conocerte camarada que majo hola anita soy pepita lado en el silla del bosque ha sido un placer conocerte como eres una granjera tan experta a partir de ahora me fiaré de ti con los ojos cerrados no veo la hora de recibir tus consejos hola soy mora el duendecillo del bosque parece que tu pueblo está rebosar de cosas ricas que ganas tengo de probarlas todas hay por cierto encantado de conocerte hola soy flit el duendecillo del bosque me da la impresión de que nos veremos bastante por aquí así que encantado de conocerte bueno me han escrito todos cartitas que majos ellos y venga primero de todo vamos a ir aquí vamos a regar y que me paso y no plantea aquí patatas porque sí porque dije venga voy a plantar patatas y bueno tengo que conseguir hierro como sea porque si no se les va a comer la cacota porque mirar cómo está todo lleno pero bueno a ver si si lo consigo ya y si no pues tendré que comprarlo venga vamos a darles aquí amor pero no pises la caca que te manchas y venga la ordenadora para leche no te eches ahí que está la caca jolín se marcha encima la mierda y bueno que le vamos a hacer ahora la piso yo encima me lleno de mierda hasta las rodillas pero bueno venga vamos a ir a mis otros cultivos a los nuevos pero esperar primero voy a ir aquí al a nadar a ver si consigo algo de hierro que es lo que necesito para poder hacer la cosa esa para para limpiar las cacotas entonces vengamos para allá y vamos a nadar un poquito a ver si encuentro eso y venga a ver hierro si no pues lo tendré que comprar a ver esto que es un salve lino vale yo quiero hierro nada de pescados ni de almejas ahora un ki y bueno me parece que aquí siempre me salen peces en este río y donde me salen los los materiales es en el otro no sé si tendré algo que ver o será casualidad pero bueno por si acaso ahora me voy a ir al otro a probarlo y venga vamos a volver por aquí podría llevarme al caballo pero bueno le voy a dejar descansar que luego se me escapa el tío y como tengo que hacer varias paradas pues no me va a esperar entonces me da lo mismo llevármelo que que no vamos a ver por dónde era vale creo que mis cultivos están por aquí vale que es la zona que he abierto y por ahora lo primero que va a hacer es coger las cosas tenemos manera que es eso aquí más madera y vale mirar que mágico y me me vale ya lo tengo pero no me lo puedo llevar ni hacer nada así que venga vamos a dejarlo que viva feliz vamos a coger la abeja en un país multicolor nace una abeja bajo el sol y vengamos a ver es que me han dicho que si saltaba no sé en qué piedras pues que pasaba algo bueno aquí no planta o nada pues porque no tenía más pero vamos a plantar donde nos queda vamos a equiparnos ahí vale ya compraré más semillas en este puedo plantar pues cosas de hoja de hoja y de las que se entierran en la tierra venga vamos a volver y a ver tenía que ir al gremio vamos a guardar esto vale por aquí que ha pasado mira hay un bendecillo que monos llegas tarde flit como nuestro líder que eres es tu responsabilidad ser responsable lo siento torque he recogido un cachivache muy raro por ahí luego te lo doy bueno en ese caso podría pasarlo por alto bien cuáles han sido los resultados de tu investigación por la zona bien con tu permiso he aquí mi informe esta zona es altamente propicia para el cultivo de arroz y de trigo parece que es un terreno muy fértil parece que es un terreno muy fértil buen trabajo así que deberíamos marcharnos hasta la próxima me habría encantado hablar contigo largo y tendido pero quizá en otra ocasión claro que sí y que pacha vaya con los dondecillos pues a torque se le veía muy sensata cuando volverás a encontrarte los pues no lo sé vosotros me diréis y bueno a ver si hay aquí algo no hay nada hoy ahí cojo la langostilla ahí todo para buchaca y venga y venga vamos a ir por aquí a nadar por aquí que es por donde encontré el hierro creo vamos a saltar vamos hay más peces aquí una lata que cochinos estoy tirando basura al agua por aquí oh tengo la bolsa llena en serio jolín pues vaya bueno entonces no puedo coger nada más que no puedo coger nada más que mal que mal necesito una bolsa más grande pero no me llega el dinero porque son súper caras carero ese cago en 10 a ver si la rebaja que yo no tengo casi dinero venga vamos al gremio voy a ir primero ahí al mercado a ver si está y puedo vender cosas con que vamos a bajar a ver no sé si habrá algo hoy que pasa que pasa jonas no no hay nadie para vender jolín bueno no pasa nada ya vendrán en otra ocasión venga pues vamos al gremio y a ver que es lo que vendemos hay no que no puedo vender nada y calla a ver dónde estaba era por aquí venga sí aquí a ver a ver mira aquí está hola bienvenida al gremio en qué puedo ayudarte y que abre las opciones multijugador pues esta es la única que tengo sí vale bueno ahí está genial vale pues no necesito nada más y en lo online ¿cuándo? bueno pues no tengo online no tengo sitio en los bolsillos así que me voy a vaciar aquí la buchaca y hacer sitio venga vamos para allá a nuestras praderas ah no que es por aquí siempre me equivoco pero bueno a ver vamos por aquí ¿ven qué piedras me decían que saltaran estas? no parece que no pues no sé esas son las mismas ¿no? venga vamos a casa a dejar todo lo que llevo ya a ver que tengo un mogollón de materiales entonces vale vale vamos a entrar y a ver ¿qué puedo guardar aquí? roja herramientas frigorífico que no tengo jolinto no es frigorífico vamos a guardar todo vamos a guardar todo ahí las abejas esto es el frigorífico y en el arca de almacenamiento y en el arca de almacenamiento de almacenamiento es fósil los hierbajos vale todo aquí una raspa la bota ¿por qué no puedo? vale vaúl de materiales venga pero vamos al baúl aquí y vamos a guardar más cosas lo del frigorífico ¿no? lo del frigorífico ¿no? está claro a ver ahí todas que además de estos materiales después los necesitaré todos vale vale pero ¿cuántas cosas tengo? bueno a ver para el frigorífico me llega a ver sí que me llega pero entonces me quedo sin hierro y creo que primero necesito la horca ayayay a ver tengo algo de ropa vale ya la llevo puesta a ver el calendario mañana ¿qué es? cumpleaños de Klaus vale venga pero vamos a salir y me voy a poner un poquito a buscar materiales ahora sí que puedo pescar con que vamos a ver si encuentro el hierro que necesito me voy a ir con el caballo hombre ya que lo tengo venga yoshito vámonos de viaje ¿dónde está mi yoshi? aquí venga 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 que tú puedes que mágico que es y a ver y a ver ¿por dónde se mete? uy que me como eso por aquí no por abajo vale y a ver no sé si ir primero aquí porque es que igual se me pira el caballo ah no puede subir y por aquí vale lo voy a dejar ahí a ver si no se me va que el otro día se me fue y a ver primero voy a ir al otro lado no primero no primero lo que me salga eso es una piedra ah vale y a ver si tenemos por aquí cositas eso venga pero vamos a tirarnos otra vez y a ver vamos a buscar materiales que sea hierro por favor pues no es algo con pinchos es mi mayor captura de ese tipo uy aquí aquí a ver vale otra peonza de esas a ver ahora jolín no hay más que peonzas bueno vámonos al otro uy que mágico que me ha esperado venga que te me caes al agua no pisas al trigo bueno no pasa nada pisalo que no es nuestro no que es broma ya a ver que me espera aquí a ver espérame aquí chiquitín vamos a coger cosas decían que si saltaba en las piedras que salía no se que vamos a coger lo de los árboles porque no puedo coger la flor ahhh vale que es que no ha crecido lo suficiente esta tampoco bueno pues cojo esto la mariquita esa o lo que sea vale donde esta Yoshi ven que te dejo el mal sitio espérame aquí mejor donde esto ah vale no se puede pasar venga pero vamos por aquí y me han dicho que buceando puedo pasar por debajo del puente así que vamos a pasar ahora jolín con los peces yo no quiero peces porque tantos peces yo quiero hierro que es eso ah un calamar toma que además dan un mogollón de dinero por el vale eso no se que es cobre mira este rio me mola que hay materiales a ver a ver ya se han acabado jolín vale ya hemos pasado que no sabia como pues mira ya hemos sabido una botella a ver yo quiero hierro por favor esto tampoco una almeja ahora por fi dámelo y toma ya venga a ver si encontramos más venga venga no hay más hierro creo que necesito ocho de hierro pero bueno de momento tengo cuatro y a ver por aquí ya no hay nada más me lo he llevado ya todo vale pues vengámonos venga y osito y a ver me voy a ir a mi granja a arreglarla un poquito que lo necesito además vamos por allí y bien ay que no puedo venga venga que majo es el conejo es mi amigo me voy a meter a Yoshi a ver aquí vale y venga vamos a ver me voy a poner a quitar piedras y árboles y todo eso así que vamos a ponernos el hacha mira de momento va a quitar este que aquí es lo tengo delante de la granja y ahí no me mola nada un poquito más dice sí y serán tres corazones más venga 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 que tú puedes vale ya lo hemos tirado ahora el tocón vale vamos a coger todo vale a ver por aquí vale este es el que me dejo siempre que parece que nunca termino de quitarlo vale ya lo tenía medio hecho del otro día y lo mismo vamos a quitar todos los lo que hemos cogido uy este es el árbol que planté yo vale entonces no lo quito y esos dos los voy a dejar vale mira aquí me ha crecido otro ahí dentro aquí no sé si puedo hacer algo a ver a ver si puedo ahí labrar ay si que se puede labrar anda no lo sabía ostras que guay pues venga vamos a labrar y por aquí anda si puedo labrar en cualquier sitio pues no lo sabía eh ostras ostras bueno pues esto tengo que mirar a ver como me lo organizo ostras que guay bueno yo creo que me lo voy a poner aquí el árbol se lo va a quitar y ya me iré poniendo todo así guay vale cogemos también esto oye pues ha sido una sorpresa eh que yo no lo sabía y los que sí que voy a quitar esto los iré quitando poco a poco a ver y me voy a ir a dormir venga pues mañana seguimos vamos a echarla a dormir que está súper cansada ya a ver venga descansa si y bien ya estamos aquí un nuevo día y a ver que cartas tenemos estimada Anita saludo soy Torque la duenecilla del bosque parece que tu pueblo está en rebosar de elementos dignos de ser estudiados estoy deseando aprovechar esta oportunidad para llevar a cabo una investigación vale bueno esto es lo que hemos hecho antes y aquí pues me tengo que organizar un poquito la granja pero creo que lo haré otro día y bueno chicos voy a ir dejando el vídeo aquí y nada espero que os haya gustado darle like comentar compartir y nos vemos en el próximo vídeo un besito a todos chao hola a todos hola a todos pues hoy vamos a hacer un unboxing de bebé aquí con Nerea y a ver y ahora pero donde está Nerea pero donde está Nerea eso digo yo donde está se ha ido y ha ido corriendo que se ha ido corriendo pero como va a correr si tiene solo 15 días si no ya ha dejado un mono y se ha ido dios mio o una oveja o yo que se que se no en el importante no no no